Tengo un problema grande, Johnny Viale. Hola, Babi. ¿Cómo te va, querido? Bien. Mi problema es que no quiero hablar más de vudú. ¿Te escuché? ¿No te pasó a vos? Sí, o vudú. Te aburro, estoy muy aburrido. Sí, de casación, Borinsky. Borinsky. Es como volver al colegio secundario. Los muertos vivos, los muertos vivos. Y volver y que te digan... Ustedes saben los chipriotos. O sea, no me rompás la bola. Ya me olvidé del teorema de Tales. Ya está, ya pasó. Nazarubay. La ruta del dinero. Cristina, Cristina, Cristina. Estoy aburrido de esta gente. ¿Vos sabés que esta gente aburre? Pero son los que nos manejan, Babi, querido. Sí, pero son los que cuando hacés la lista de las fiestas, decís, estos no, no le digan nada que hacemos una fiesta. Son impresentables, son impresentables. Viste, el COVID de Alberto, la cara de Alberto, los discursos de Alberto. Totalmente. Alberto es una cosa, mirá, pobre, ¿no? Pero ya, a mí de la Rúa era una paja, pero... Uy, se baja esto. De la Rúa es una cosa impresionante. De la Rúa, perdón, no es lo mismo. Alberto. Alberto. Habla y me da un sueño, no me convence de nada. No, no tiene chispa. Necesitamos un estadista, ¿viste? Un tipo que te marque un camino. ¿Quién fue el último estadista para vos? Alfonso. No, Menem. Ah, Menem, bueno. Menem. Para mí y Alfonso. Son estilos. Para mí y Alfonso. Alfonso era la imagen del padre y Menem era la imagen del Isidoro Cañones. O sea, el tipo que te sacaba a joderte. Vamos a joder. Vamos a joder un poco. Recreó. Sí, sí. Alfonso era él como persona, como republicano, como honesto, como líder. Mirá. Un choreado. Yo ya me acordaba que estos pendejos que no saben nada de la democracia y hacen los institutos. ¿Yo? No, vos no. Ah. Hacen los institutos este y aquel. No, vos tenés suerte de haber vivido con un hombre que vivió la historia. Que también te nutre de muchas cosas. Un hombre y una mujer. Mi madre. Muy. Entonces, pero el que no lo vivió, estos pibes que los padres eran radicales y peronentes y se hicieron kirchneristas. Claro, claro. Y que creen que descubrió la democracia, que Maldonado lo ahogaron. Claro. Esto es bobo. Bueno, realmente no vivieron los procesos. Alfonsín, el momento, lo único que tiene maravilloso, que es lo mejor, que los militares podían volver. Sí, claro. Que, de hecho, Aldo Rico quiso volver. Y que todo el pueblo unió a todo el pueblo en la calle para decir, basta. No lo tumbaron porque estaba Alfonsín y tenía unos huevos enormes porque el peronismo en ese momento apoyó, hay que decirlo también. Yo te voy a decir una cosa que es terrible, pero puede ser. Si mañana de haber habido algún dictador con ideas pelotudas, hasta las podría lograr. porque te puedo asegurar que con el gobierno de Cristina si se subleva un tarado la gente va a decir, bueno, hacer un tarado pero no son estos chorros hay que tener mucho cuidado yo creo que está consolidada la democracia por la gente, pero no por ellos hacen todo lo posible la democracia es el mejor sistema dentro de todo lo malo que tiene lo que pasa es que tenés estos tipos que tienen muchas deudas con el pueblo es como la libertad es una palabra demasiado grande para que la use cualquiera entonces en pos de la democracia o en pos de la libertad te hacen cualquier desastre hay que mantener la democracia bueno, no robes hay que mantener la democracia no te robes las vacunas hay que mantener la libertad bueno, no mande gente a insultar al que piensa diferente como pasó lo de las vacunas yo sé que todos los días tratamos de que no se apague pero hoy va a haber anuncios hoy, mañana, no sé, veremos ahí Lucas tiene la información estarrengo que sería tiene cargado de información estarrengo de la data y son los mismos tipos que se robaron la vacuna claro Bisotti que está vista como una gran autoridad académica médica, científica de la República Nacional Argentina yo miraba hoy estaba repasando un poco el escándalo de las vacunas tuvo 17 funcionarios que se vacunaron VIP 17 obvio obvio ninguno bueno, además nosotros no renuncio a ninguno pero hay que ver con la vara que vos me di ¿no? porque vos decís Bisotti es una gran personalidad de la ciencia ¿verdad? eso dicen yo no creo no, hay que conocer personalidades de la ciencia ah, bueno esto es como decir que Pérez Esquivel fue premio Nobel hay otros premios Nobel este fue un premio Nobel en dictadura una necesidad urgena o sea hay otros tenemos la salada como colegas nuestros que creemos mucho la presentaban como qué sé yo no sé la Einstein argentina a Bisotti más o menos no es porque si no hubiese hecho la vacuna pero realmente ni los políticos argentinos son este Churchill no, no ni tampoco estadistas es más Trump que era un payaso era mil veces superior a cualquiera de los que nosotros sentimos superior yo estoy viendo The Crown te la recomiendo es la serie sobre la monarquía británica del Reino Unido es espectacular que bien hecha está arranca en Churchill pero bueno, obviamente arranca con Isabel pero tenés todos los primeros ministros como los que eran buenos los malos Wilson ahora estoy por Thatcher Thatcher excelente es sinónimo de que era una garca en la casa de Meryl Streep claro maravilloso no en esta serie pero digo no sabés lo que era Thatcher como política después la ideología es otra discusión pero como estadista tremendo vos mirás esos nombres pero Thatcher nosotros tuvimos a María Julia Alzoharay a Isabelita a la misma Cristina nosotros somos la salada del mundo somos algo que se parece a la Coca-Cola es negro pero no es dulce entonces realmente este país es es mirá Johnny duele pero es berrete es berrete y sabés cuál es la desgracia tuya la misma que la mía que circulamos por lugares que se parece a una república pero cuando te adentrás en el conurbano te das cuenta que no somos lo que creemos no, no está claro bueno te cuento lo que va a pasar sí horizonte temporal tres barra cuatro semanas ¿qué es eso? le van a meter una cuarentena a una restricción nocturna de tres barra cuatro semanas ¿cuál es el problema de lo que te acabo de decir? ¿vos te acordás cómo empezó todo un 20 de marzo de 2020? tres barra cuatro semanas claro nos dijeron exactamente lo mismo que van a decir hoy era hasta el 31 de marzo el 31 de marzo le metieron una prolongación hasta el 10 de abril el 10 de abril lo extendieron hasta el 27 de abril el 27 de abril lo extendieron hasta el 10 de mayo y el ASPO terminó durando siete meses 232 meses y para acá nos llegamos con vida mirá vos viste cómo te echan de un medio te dicen escuchá una cosa vamos a parar una semana o dos va a venir este en lugar tuyo tomate unos días y pensá relajate un poco y venís ya con todo cuando volvés le cambiaron la cerradura al canal bueno esto es lo mismo ojo porque si nos guardan de entrada no salimos más va a pasar por ahora la noche por ahora la noche reuniones sociales prohibidas me dicen a mí están viendo de que no haya reuniones sociales no sé cómo carazzo lo van a controlar ayer hubo una reunión grande social la gente está en la calle los piqueteros sin barbijo si claro y cómo no se entran bolichearon en la 9 de julio hoy claro y nos derrochan cuánta gente pero además en la 9 de julio cuánta gente había hoy 200 cómo hacen los entran restaurantes me dicen máximo cuatro personas adentro ocho personas afuera te estoy adelantando todo lo que van a anunciar las mesas por mesa cuatro personas adentro ocho personas afuera por mesa harán homenaje a Maradona de nuevo el funeral decís vos y el festejo del aborto ah bueno si hay tantos más eso está permitido eso está permitido bueno así que van a anunciar esto que payasada chau querido hasta mañana nos vemos